Una razón para leer La nena, de Carmen Mola. La única razón que se me ocurre para leer este libro es que os lo hayan prestado. Sí, eso. O que os habéis hecho un esguince y tenéis que estar 10 días de reposo. O que habéis pillado el COVID y también estáis confinados, bueno, ya no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Y bueno, y te cae este libro en las manos y dices, bueno, pues me lo voy a leer. ¿Por qué digo esto? Pues porque es que es horrible. O sea, es horrible. Y ya lo he dicho otras veces, las novelas de Carmen Mola tienen un problema y es que son morbosamente adictivas. Eso quiere decir que una vez que las empiezas ya no las puedes dejar. Pero cuando has acabado dices, pero ¿para qué me he leído yo esto? O sea, ¿qué gano yo? O sea, ¿qué he sacado? ¿Qué he sacado de esto? Es que no me gustan ni las portadas. Las portadas están todas llenas de mosca. Mira aquí, es que por ahí andan. Es que es un asquito, de verdad. Y además es que estos bichos tienen su protagonismo ahí y siempre salen ahí haciendo sus cosas asquerosas. Es que...